Los actores gastronómicos se están pidiendo flexibilización en los horarios y hoy se autoconvocaron para llevar adelante una protesta. Estos son algunos de los testimonios que pudimos encontrar en el lugar. Creo que Suárez está bastante con el comerciante, pero esta restricción de horaria que tomó esta medida nos mata, o sea, nos mata. Veníamos de a poquito levantando, ya casi poniéndonos al día con carga social, impuesto y todo eso, recuperando por ahí el trabajo para los empleados e incorporando más gente en nuestro local. Y lamentablemente con esta medida ya ayer tuvimos que suspender a algunos chicos y bueno, es lamentable. Tomar una misma medida del año pasado, donde no se recuperó ni la salud ni la economía, me parece que tienen que aumentar los controles y que realmente sean controles verdaderos, no controles como para salir en los medios y decir, uy, clausuraron tal local, que es lo que está pasando. Me parece que los controles tienen que ser más excesivos, o sea, en nosotros, pero también en la fiesta clandestina. No puede ser que una fiesta clandestina se denuncie y la policía no pueda entrar porque no tiene orden de allanamiento. No sirve cerrar, a nosotros a nadie le sirve cerrar. Lo hemos hablado con todos nuestros colegas en la parte de restaurantes, de Laristies, a nadie le sirve eso. O sea, tomemos otro tipo de medidas, o sea, reducir, hacer más controles, porque por ejemplo, se relajó, el gobierno se relajó de hacer controles con los inspectores. Todo lo que fue septiembre, todo eso, se hicieron muchos controles, pero, o sea, porque ahora yo veo Laristie y obviamente frente a mi negocio hay un bar clausurado, porque obviamente hubo 250 personas en una planta alta, pero ¿por qué no había un inspector? ¿Qué necesidad hay de llegar a eso? Ahora yo no veo que estén, o sea, volvamos a tomar medidas de, bueno, de aislamiento, no, de aislamiento la separaron un poco más las mesas, pero no nos viene bien cerrar. Yo también tengo personal y tengo que reevaluar, a ver, ¿quién dejo sin trabajo? ¿Qué decisión tan difícil es dejar una persona donde tiene una familia sin trabajo? Coincido con el señor que dijo lo mismo, el tema de las fiestas clandestinas. Las fiestas van a seguir, las fiestas en las casas de 15, 20 personas van a seguir ahora, porque se cierra todo. Que revea la situación del gobernador y que la gente se ponga a pensar también en nosotros y en los empleados que tenemos.